Audio Jungle Aunque el éxito de las redes sociales es reciente, no son tan nuevas como creemos. Ya en 1995, el estadounidense Randy Conrads creó una web llamada Classmates.com. Su idea era que todo el mundo pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto y universidad. Desde 2002, empiezan a aparecer algunas webs para crear redes de amigos online. En 2004, nace una que destacará por encima de todas. Seguro que te suena. Se llama Facebook. Por aquel entonces, para chatear se usaba Messenger de MSN, creado por Microsoft, aunque había muchos otros programas y webs para comunicarse. Fue entonces cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, dio con una idea simple pero revolucionaria. Una plataforma no solo para comunicarte, sino para compartir con tus contactos las vivencias de tu día a día. Este momento fue clave en el nacimiento de una nueva era, la era de las redes sociales. Muy bien hecho. El gran boom de Facebook llegó en 2007, cuando empezó a traducirse a otros idiomas. Son los propios usuarios los que traducen la web y la app de forma voluntaria y no remunerada. Con Facebook empezó a abrirse un nuevo mercado de oportunidades, por lo que comenzaron a nacer redes sociales que hoy en día invaden nuestro móvil y nuestro tiempo. Aunque con fines y contenidos distintos, todas estas plataformas tienen aspectos en común. Son comunidades online de personas con intereses o actividades en común. El gran impacto de las redes sociales radica en su capacidad para generar conversaciones multitudinarias. Interactuar con muchas personas a la vez es lo que ha hecho que triunfe el concepto de red social. Las redes sociales son un reflejo de la sociedad, una fuente de información. Son Big Data en estado puro. Ahora la gran incógnita es… ¿Podemos vivir ajenos a las redes sociales? ¡Gracias!